Se encontraron 12 parábolas de Starlink y 6 repartidores de señal en la cárcel La Victoria. Esto es un tema que, ¿qué puedo yo decir? Es una realidad que todo el mundo la conoce, es una realidad que ha tenido un contexto histórico que es apadrinado por los gobiernos, por las autoridades penitenciarias, y nadie toma una decisión firme para realmente cambiar esta realidad. Según el informe de esta dirección, se desmanteló ayer una red de internet que operaba de manera clandestina, privados de libertad, en el Centro de Privación de Libertad de la Victoria, mediante la cual estafaban a ciudadanos. Por eso cuando usted le llega un mensaje o hay una llamada, que usted se ganó tal cosa, un depósito, eso es parte, eso es parte del entramado. En una acción inmediata, los actuantes en el operativo realizaron un recorrido por la azotea del recinto, en la cual observaron que en el patio del área de los pasillos A y F, se encontraban 6 parábolas de internet satelital marca Starlink de una empresa comercial extranjera de venta en línea. Escuchen la sofisticación, la tecnología en la cárcel, las cuales estaban escondidas en las tapas de los tinacos y en cajas cubiertas de tela. La acción se produjo gracias a una labor de inteligencia que daba seguimiento a la red que fue detectada y la que se determinó era utilizada por los internos para cometer estafas y otros delitos de forma electrónica vía internet. Bueno, el presidente pues obviamente muy enérgico el día de ayer en la semanal hizo referencia a este tema, aparte de que los periodistas cumplen con una agenda de hacer esas interrogantes que son de interés nacional en el momento. ¿Y qué dijo el presidente de la república? Dijo que han faltado los esfuerzos para cambiar la realidad del sistema carcelario en República Dominicana. ¿Pero qué es lo que me preocupa? Que es la línea discursiva de muchos medios. Presentan este informe y yo veo que lo celebran, lo felicitan, cuando esto no representa absolutamente nada a nivel de impacto significativo para que esa realidad cambie. Se presentó el informe, ok. ¿Quién introdujo esas parábolas a la cárcel? ¿Qué cantidad de dinero le costó esa parábola a los internos? ¿Cuál es el entramado a nivel de complicidad de parte de las autoridades penitenciarias para que se pudiesen colocar esas parábolas? Porque para que eso exista, obligatoriamente debe haber corrupción, debe haber soporte de quienes se suponen están dirigiendo una correccional. El ministerio público ha sido muy débil a la hora de fiscalizar las cárceles. Ustedes ven que a las autoridades penitenciarias no se les exige nada a nivel de declaración jurada, a nivel de que los actos tengan consecuencias. No, eso es como, eso es un paraíso. Porque la cantidad de millones mensuales que se mueven en la cárcel, producto de la corrupción. Bueno, el caso de Roberto Santana, cuando renunció hace ya uno o dos años, dijo que la cárcel deja siete millones de pesos mensualmente, producto de la corrupción. ¿Cómo es posible que una persona que esté presa, privada de libertad, tenga tantas facilidades y uno que está afuera pasando trabajo, que a veces uno quiere hacer algo y ni la señal le llega del internet? Y esta gente me está hablando a mí de un nivel de internet con parábolas, satelital, que si se compra directamente a la compañía te cuesta 30 mil pesos. ¿Y de dónde y cómo? Yo no entiendo. Yo no comprendo. Lo mismo sucedió en el gobierno de Leonel Fernández, lo mismo sucede con Danilo Medina, Luis Abinader, imagínense, con tantos problemas el pobrecito, lo mismo le está pasando. Llevándose de informes absurdos, payaserías, que los funcionarios públicos se encargan de dar a nivel de las estadísticas que presentan. Y la gran pregunta, ¿cómo se resuelve la corrupción interna del sistema penitenciario? Esto no es un tema de estructura, esto no es un tema de sistema viejo, de sistema modelo. Pero esto es un tema de que hay una reforma integral de la policía nacional que va a tomar años para desarrollarse. Y no solamente cambiar el perfil, atraer nueva policía, no. Aquí hay que expulsar a mucha gente de los cuerpos catrenses, que le hacen un flaco servicio al país. Personas que se han hecho millonarias y que no tienen cómo justificar. Generales, coroneles, con millones en fincas, con dinero en el extranjero, con carros de lujo. Y eso es solo uno de los problemas del sistema penitenciario. Porque otro sería que más de la mitad de personas que están recluidas están en prisión preventiva. Y es muy probable que un gran porciento de ese esté cumpliendo una pena dentro de la ilegalidad. Porque su caso no tiene una fecha para que se conozca en un tribunal. O porque simplemente es un pobre infeliz, no le duele a nadie, aquí no existe el Estado de Derecho. Y está preso. Violando toda vulnerabilidad de derechos fundamentales. Y el Ministerio Público viene, gracias. Otro problema sería la orientación del sistema penitenciario. Por ejemplo, aquí quien está preso no tiene la oportunidad de regenerarse como ser humano. Está preso, cumple una pena, sale y vuelve a delinquir. Porque no hay una educación a nivel técnica que sea significativa. Estamos hablando en márgenes porcentuales. O sea, la gran mayoría no tiene una formación técnica, no hacen acciones formativas, no se le da la oportunidad de que trabaje desde la cárcel, de que sea útil. Si no que se le da desayuno, se le da comida, se le da cena, a costilla de los impuestos que pagamos todos. Por eso es que mucha gente critica a Nayib Bukele en El Salvador. Nayib Bukele dice que cómo es posible que un preso esté comiendo carne y que una persona que trabaja dignamente 8, 10, 12 horas no pueda por cumplir con otros compromisos económicos. Entonces, vamos a equilibrarnos como país, vamos a equilibrarnos. El desorden hay que hacerlo con orden también.